¿Cuál es el tema de los trastornos del movimiento? Justamente para ponernos al día de todas aquellas novedades que nos pueden ayudar en el día a día, que nos pueden hacer pensar tratamientos, diagnósticos y esto es lo que he intentado hacer para cada una de las patologías. Empezamos, como el año pasado, por el temblor esencial y el año pasado ya presentamos este estudio preliminar en Lancet Neurology, que era antes de mayo del 2013, en el cual salía esta nueva técnica que es la generación de lesiones intracerebrales muy precisas con un haz de ultrasonidos de alta intensidad. Con esta técnica tú puedes, fusionado con una resonancia, localizar una zona del cerebro, aumentar la temperatura de esta zona hasta que generas una disfunción sin lesión y una vez dices, ahí estoy, porque de repente el paciente deja de temblar, pues la quemas. Entonces genera lesiones muy precisas que obtienen una mejoría instantánea. Esto se está haciendo en temblor esencial de manera unilateral, pero claro, abre la vía a pensar que si, ¿por qué no vamos al núcleo cumbens en un futuro, por ejemplo? Entonces, en esta vía obviamente no se ha muerto, está empezando y en la Academia Americana, pues otro grupo diferente a los que han ido publicando, pues presenta un seguimiento a dos años de 15 pacientes con temblor esencial, un temblor discapacitante a pesar de estar tratados con dos fármacos, requiriendo que hayan utilizado propanolol o primidona, o los dos, y entonces después de dos años, pues ve que efectivamente esa mejoría que se ve al inicio se mantiene de manera significativa, tanto en escalas que cuantifican la intensidad del temblor, amplitud y frecuencia, sobre todo amplitud, como escalas, esta escala que es una escala específica de calidad de vida en temblor esencial. Por tanto, dos años de seguimiento y en cuanto a efectos secundarios principales, pues las parestesias ocasionalmente pueden ser persistentes, ya como veréis muchas veces son transitorias en el primer mes, en algunos pacientes son persistentes, pero son parestesias, pues que ir orales, si te vas al tálamo, pues tendrás en la mano o un poco en el labio. De hecho, este mismo grupo que presentó en la Americana ha publicado este artículo en el cual se centran más que en valorar la respuesta clínica, que supongo que están esperando a tener más datos para publicar la respuesta clínica o es que no les están aceptando el artículo por alguna razón, publican los cambios de neuroimagen, cómo la lesión evoluciona en el tiempo. Por otro lado, ya se preocupan de poner una tabla en la cual muestran que efectivamente las mejorías en la escala de temblor, pues veis que las 24 horas han bajado de 54 a 19, en 24 horas ya han mejorado los pacientes. Esta mejoría se mantiene y es un poquito mayor tras un mes de generarse la lesión y a los tres meses el beneficio persiste. Quizá está un poco peor, pero si comparáis 54 versus 20, pues claramente a los tres meses hay una mejoría significativa. Y es bonito ver que la lesión, como un ictus, tiene diferentes zonas. Entonces, primero se genera una lesión grande con las áreas 1, 2 y 3 y va regresando hasta que solo queda la lesión final en este núcleo central. Esta sería la gráfica. Poco después de SELANCECHNOLOGY, otro grupo de investigadores presentaron una serie de pacientes, también me parece que eran 15 pacientes, y se publicó en New England con los mismos resultados. Veis aquí, esto es un T1, pues efectivamente las medidas, esto se está haciendo unilateral solo, esto quizá es una limitación que se tendrá a ver si en un futuro se puede hacer bilateral, pero respecto a las medidas de amplitud de temblor en la visita basal, pues hay una mejoría muy, muy, muy significativa a la semana. Luego quizá se va resolviendo un poco el edema, la mejoría no es tan espectacular, pero sigue siendo claramente significativa a un año de seguimiento. Y, bueno, pues esto sería para todos los pacientes. Veis que la respuesta es muy homogénea, porque tú puedes obtener medias significativas con estadística, pero si miras cambios reales paciente a paciente puedes ver discrepancias. Excepto este paciente que por alguna razón aquí empeora, todos los otros pueden hacer una respuesta muy homogénea. Esto sería un T1, en una secuencia que marca hierro y que te permite ver las lesiones de manera más precisa, pues veis que la lesión con el tiempo, cuando ya es un año, pues es muy pequeñita. No solo mejora a escala de temblor, sino que también la discapacidad se mantiene al año y la mejoría en calidad de vida, pues también se mantiene al año. No sabemos qué pacientes sean candidatos, esto es muy caro, es un pequeño problema, pero a mí me parece muy interesante, no solo por el hecho de ser temblor esencial, sino por la ventana terapéutica que abre para otras patologías. Y en cuanto a efectos secundarios, pues veis que de manera un paciente después de 12 meses, pues tenía estas pastíses en un dedo. Luego he escogido este abstract de la americana porque es una cosa que yo he visto muchas veces en mis interconsultas hospitalarias y no sabía esto, y la próxima vez que lo vea, pues lo haré. Resulta que, no sé si os avisan por temblores por el hospital, pero hay muchos pacientes en tratamiento con tacrolimus que tienen un temblor que es molesto y descapacitante. Es un temblor de características para mí más cerebelosas, pero bueno, es como un temblor esencial con mucho componente intencional, y la verdad es que a los pacientes les molesta mucho. Y claro, abre aquí, pues le tengo que cambiar de inmunosupresor, si a un trasplantado renal le está yendo muy bien, ¿qué hago? Pues este grupo de investigadores cogen 44 pacientes con temblor molesto relacionado con tacrolimus y les cambian de la formulación inmediata a la retardada. Y con este cambio mejoran de manera muy significativa. ¿Por qué? No lo sé. Pero me preocupé de ir al Bademecum y ver si en España tenemos la forma retardada. Y sí, tenemos la forma retardada. Así que la próxima vez que vea un paciente o que veáis un paciente con temblor por tacrolimus, si realmente el tacrolimus está controlando la inmunosupresión requerida por el paciente, pues le cambiamos a la forma retardada. Y en principio, por lo que dicen estos autores, pues tendría que mejorar. También presenté el año pasado una cosa que me pareció muy curiosa y es una prueba, una maniobra exploratoria, sencilla de hacer, que dura 15 segundos, que te permite distinguir temblor esencial de enfermedad de Parkinson de predominio tremórico, que ahora lo explicaré con un poco de detalle. Y bueno, pues la verdad es que es lo suficientemente atractivo como los investigadores pudieran publicar esa observación del año pasado en la americana. Y después se ha publicado este artículo. Esto sería quizá más para el tema de Parkinson, pero me parece interesante. Y es que puedes distinguir, a veces si tienes un paciente con un Parkinson de predominio tremórico, que a veces puede generar alguna duda con pacientes con temblor esencial, pues la exploración, que luego os enseñaré un vídeo mío, pues veis que lo puedes diferenciar fácil con esta maniobra. La maniobra consiste en que el paciente tiene que enseñarte los dedos, a tus dedos, cerrar los ojos y esperar 15 segundos. Si en 15 segundos alguno de los dos brazos se ha desplazado más de 5 centímetros, es positivo. Diciendo positivo o negativo, se consigue una sensibilidad del 100% y una especificidad del 89% para diferenciar estos dos grupos de pacientes. Como veis, porque el 50% de todos los pacientes con Parkinson de predominio tremórico que habían incluido, todos tenían este signo positivo y solo 4% de los que tenían temblor esencial, que tienen un data scan normal, pero vamos a ver qué hacen en un futuro. Si queréis ver cómo se hace esto, pues os pondré un vídeo de un paciente. Entonces, lo que yo me he encontrado, me he encontrado algunas cosas, porque esto lo he ido haciendo, por un lado, me he encontrado que pacientes con un Parkinson muy inicial, que a veces tienes dudas porque hay poca rigidez, también lo tienen. El vídeo que veréis es de una paciente que no tiene un Parkinson de predominio tremórico, sino que es una paciente que tenía un Parkinson muy inicial, que yo ya veía que no tenía temblor, de hecho, yo ya veía que tenía un poco de rigidez al froment, pero ¿sabéis cuándo os queda esta duda? Y claro, al diagnóstico, la gente le pedimos un data scan, pero a veces quieren alguna noticia, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió hacer esta maniobra. Estoy diciendo que... Esto lo hago yo, me lo he inventado, pero en principio, tras de poner así, le dice que cierre los ojos y esperar 15 segundos. Y veis que al segundo, pues le empiezan a ir los dedos hacia arriba. Abro los ojos, se da cuenta que no los tiene donde estaban. Luego siempre se lo hago otra vez. Has de fijarte que tú no los muevas, porque después sé que tengas Parkinson. No, podría ser, pero no. ¿Veis que rápidamente los mueve? Esto sería el Finger Displacement Sign, es un signo nuevo que he aprendido. No sé qué alcance podrá tener. También os puedo decir que lo había probado en pacientes con atrofia multisistémica o PSP, para ver si... Y también lo hacen un poco. Pero, en todo caso, al menos mi experiencia, pero no me hagáis ningún caso, porque no lo he publicado, pero... Pero bueno, es algo que podemos ir haciendo. Y en algunos pacientes, pues a mí me ha ayudado. Obviamente no le doy todo el valor que tiene, porque le queda recorrido este signo, pero es algo fácil hacer en el día a día. En cuanto a la distonía, esto era todo lo que os quería explicar en cuanto a temblor esencial. También os puedo decir que no había ninguna novedad en cuanto a tratamiento farmacológico, si no os lo hubiera explicado, y por eso me he centrado en los ultrasonidos. En cuanto a la distonía, pues una cosa que me parece interesante, tampoco hay ningún fármaco nuevo, lo siento, no hay ningún avance farmacológico en distonía. La cirugía sabéis que funciona bien, la estimulación cerebral profunda, no voy a profundizar más en eso, ya lo hice el año pasado. Las distonías primarias, distonías cervicales pueden mejorar con la estimulación cerebral profunda del GPI. Es decir, esto es un campo que si alguien ve distónicos, yo creo que se tiene que estudiar la estimulación cerebral profunda del GPI, porque en casos que no respondan a toxina, ya hay cada vez más indicaciones para la cirugía y van bien. Una cosa que me parece interesante es que en este último año o dos años se han descrito mutaciones nuevas, y por tanto cuando tú estás con pacientes con distonía, aunque esto no nos cambie el tratamiento, a veces te interesa saber, ¿no? Por si un paciente, siempre hemos aprendido lo del DIT1, pero luego está el DIT6 y otras que veréis ahora, pues en qué pacientes quizá vale la pena que se lo pida, ni que sea para saber un poco más de estos pacientes y avanzar en el conocimiento. Bueno, pues Rachel Sanders-Pullman de Nueva York con Susan Bresman, que es la que hizo todos los estudios de DIT1, pues presentan una serie, la serie más larga hasta el momento, con pacientes que tienen DIT6, que son mutaciones en TAP1, y comparan la fenomenología de estos pacientes con distónicos, que clínicamente eran más o menos similares, pero que no tenían ninguna mutación detectada. Veis que una primera diferencia es que los que tienen DIT6, esto es DIT6, los que tienen DIT6 tienen un inicio más joven que los que no tienen DIT6, y en cuanto a la clínica, pues es interesante lo que ven, que los pacientes con DIT6 tienen una distonía que empieza sobre todo por el brazo, 44% versus 15%, también pueden tener fenómenos distónicos cervicales, ya desde el principio de la enfermedad, pero 25% de los DIT6 y en cambio 52% de los que no son DIT6, es decir que el que no es DIT6 tiene más en el cuello que en el brazo, y el que es DIT6 más en el brazo que en el cuello, y según avanza la enfermedad, la primera vez que les explora el neurólogo, porque intentan hacer reconstrucción por una amnesia retrospectiva, pues lo que se ve es que los pacientes que tienen DIT6 siguen manteniendo, la gran mayoría de ellos, distonía en el brazo y la mitad ya han desarrollado distonía en la pierna, que es una distonía en la pierna proximal y más leve, y se les ha extendido la distonía, sobre todo hasta hacer una distonía oromandibular y de movilidad de la lengua, que esto es poco frecuente, a nivel cervical también se ha extendido, es decir, ha pasado del brazo al cuello y les ha cogido las estructuras oromandibulares y la lengua, incluso a veces puede coger la laringe, y los que no eran DIT6, pues se han mantenido fundamentalmente a nivel de distonía cervical, algunos tienen un componente oromandibular, pero significativamente menor que los DIT6, por tanto, si veis alguna vez una persona, un chico o una chica, que entre los 15, los 35, los 40 años, pues en lugar de empezar con las distonías focales típicas, que sería el blefarospasmo o la distonía cervical, pues empieza con una distonía de brazo que se extiende cogiendo esta topografía, pues quizá valdría la pena mirar si tiene DIT6, hoy en día no implica ningún cambio terapéutico, pero yo creo que es importante ya que lo vayamos sabiendo por si algún día de repente hay algo. Y en cuanto a otros genes, pues ha sido un año bastante revolucionario estos últimos dos años, porque se han encontrado estos tres genes nuevos, en pacientes con distonías focales, no son pacientes con distonía segmentaria ahí generalizada, como los niños que empiezan por la pierna y se generalizan, sino que son formas más habituales, son formas de distonía segmentaria cráneo cervical, no voy a entrar con mucho, mucho detalle, pero el DIT23 sería una distonía cervical, como las que hemos visto muchísimas veces. El DIT24, en este caso también como el DIT6, además de la afectación cráneo cervical, hay una afectación laríngea y temblor distónico en el brazo, y en este caso el inicio de la distonía puede ser desde primera infancia, pero también hay casos donde ha empezado a los 40 años. Y el DIT25, este es interesante porque la mayoría de las veces empieza en las edades que estamos acostumbrados, entre 30 y 40 años, y en este caso se comporta como una distonía cervical focal que se extiende después también a región cráneo cervical y el 44% tiene alteración del habla, pero no es tanto una distonía oromandibular, sino que es más un componente laríngeo. El DIT4 ya es una distonía que existía hace tiempo, que es una distonía cervical, pero que empieza con distonía laríngea, con susurreo de abducción, habla así como muy bajo, es la distonía susurrante, y luego se generaliza, pero bueno, se ha encontrado el gen, que es el TUB4. Es decir que esto realmente es lo más relevante, es lo más nuevo en el mundo de la distonía y nos puede ayudar a tipificar mejor nuestros pacientes. En cuanto a blefarospasmo, he encontrado muchas novedades. Me ha parecido interesante este estudio, porque entre otras cosas, Jaime hace muchos, muchos años publicó un caso de blefarospasmo por lesiones talamomes encefálicas, que lo conocíamos, pues en este grupo se han preocupado de mirar después de 10 años todos los pacientes con blefarospasmo que habían diagnosticado, que son 1114, que no está nada mal, y de ellos se encontraron que un 1,6% tienen lesiones focales en neuroimagen. Siempre decimos que yo creo que se debe hacer neuroimagen, pero bueno, al menos esto nos da la cifra de un gran centro. Y básicamente, ¿qué es lo que se ha visto? Revisando también la literatura, la mayoría son ictus, más que tumores o malformaciones arteriovasculares, y las localizaciones previsibles o que se han visto son el tálamo, protuberancia o bulbo, mesencefalo, anglios basales y cerebelo. Es decir, que son estas regiones las que hemos de ir a mirar si hacemos una prueba de neuroimagen. En cuanto a entrar un poco más en las bases neurobiológicas de los fenómenos, que a mí eso siempre me gusta, no voy a hacer muchos artículos, pero este me parece interesante. Me ha parecido interesante para resaltar que sepáis que la toxina botulínica, todos sabemos que quita fuerza al músculo que inyectas, pero también ejerce un efecto central. El hecho de relajar el músculo y que este músculo deje de enviar unas informaciones proprioceptivas a tu córtex sensitivo motor, pues ayuda a que las redes funcionen mejor. Y de hecho funcionan mejor a muchos niveles. Este es un estudio pre y post toxina, en el cual, haciendo técnicas de resting state y de efectividad entre regiones corticales, ven que efectivamente la toxina aumenta la conectividad entre el córtex premotor, que es el córtex preparatorio del movimiento, y las áreas sensitivo motoras primarias, pero también mejora la conectividad entre el tálamo y el córtex visual primario asociativo. Es decir, que de alguna manera, el hecho de que tú sepas bien bien, tu cerebro sepa la postura donde se encuentra tu cuerpo en el espacio, probablemente le ayuda a orientarse mejor. E incluso aumenta la actividad del córtex prefrontal ejecutivo. Es como si de repente tú supieras dónde estás en el mundo y al saber dónde estás en el mundo pudieras atender bien a lo que tienes a tu alrededor, y eso al final hace que funciones bien. Es decir, es ciencia pura, pero me parece muy interesante. En cuanto a la Corea, en cuanto a la Corea, pues voy a intentar centrarme en causas tratables. Esta comunicación que he seleccionado de la americana es seleccionado porque también me he encontrado esto en urgencias. Recuerdo una vez de residente, y recuerdo hace tres años en una guardia que me encontré con pacientes que venían de hemodiálisis con una Corea difusa que costó de tratar y que no tenían hiperglicemia, esto que todos sabemos. La hiperglicemia, que haces este fenómeno de neurotoxicidad asimétrica de los órganos basales, pues bueno, eso es verdad, es absolutamente lo que has de buscar siempre, que no sea una crisis de cetoacidosis que te está provocando la Corea, pero también la hipoglicemia, y por eso me ha parecido curioso. Y en esos dos casos, recuerdo que es que tenían hipoglucemia. Entonces aquí explican una paciente con diabética, con hipoglucemia, que en sesiones de hemodiálisis pues hace estos episodios de hipoglucemia que no son muy graves, pero se asocia con lesiones en ganglios basales, no se sabe la patofisiología, pero bueno, este caso, por ejemplo, se tuvo que hacer una intervención terapéutica intensiva, con lo cual, si os encontráis alguna vez, pues que sepáis que esto también es posible. También has de mirar todos los iones por descontado, pero yo esto lo he visto. Y por eso me ha hecho gracia. En cuanto al diagnóstico diferencial de la Corea, no voy a entrar. Sabéis que si la Corea es Huntington positivo, pues más o menos hay una historia familiar, muchas veces no, porque ya sabéis que muchas veces tú te piensas que el que es tu padre no es tu padre. Y más en estas familias, porque los Huntington son muy promiscuos, esto es verdad. Y entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, entonces, básicamente, como resumen, es verdad que la mayoría de las Coreas que son Huntington negativo, hoy en día solo diagnosticas un 5%. O sea, tú tienes un paciente con una Corea que te parece fenomenología Corea de Huntington. Es un Huntington negativo y has descartado causas secundarias de Corea, le miras los otros genes, que básicamente es el SK17, el Friedrich, la Corea, catacitóxido, esto no es el momento de revisarlo, pues menos del 5% vas a encontrar uno de estos diagnósticos. Bueno, pues en este mundo de las fenocopias del Huntington, esto siempre es interesante, ha salido este artículo este año en el cual las expansiones del hexanucleótido C9OR72, que sabéis que se ha asociado con formas familiares de fronto temporal y ELA, pues se ha visto muy sobrerepresentado. De hecho, sería la causa genética de Huntington negativo o de Huntington-like más frecuente de todas, de 1,95, porque el SK-17 es un 1,5%. De todas maneras, este artículo a mí me genera una serie de dudas, y es que si miras lo que presentan, es curioso, solo 3 de estos 10 pacientes tienen Corea. Dices, ¿cómo has diagnosticado un Huntington-like sin Corea? Un poco difícil, ¿eh? De hecho, básicamente se les diagnosticó de fenocopia de Huntington porque hacia los 40 años estos 10 pacientes tenían trastornos psiquiátricos y conductuales predominantes. Psicosis, depresiones esquizoafectivas, ¿no? Y que estos trastornos psiquiátricos se asociaban a, en tres casos, Corea, que no es tampoco la Corea más habitual del Huntington, pero bueno, distonía, mioclonías, temblor o síndrome rígido-cinético. También algunos tenían piramidalismo sin segunda motoneurona, 6 de los 10 deterioro cognitivo, es decir que, bueno, podrías pensar que si hacia los 40 años tienes un chico o una chica con una clínica psiquiátrica predominante y trastornos de movimiento, piensas en Huntington, pero tampoco para mí sería la fenocopia de Huntington más clásica. Esto es muy importante y esto es leer entre líneas los artículos, porque si te lees el abstract dices, ostras, qué bien, pero a mí me genera una serie de dudas, pero es interesante, aún así es muy interesante. De hecho, los síntomas que más diferenciaban los pacientes con y sin la expansión eran la presencia de trastornos psiquiátricos y conductuales predominantes, parkinsonismo, piramidalismo y deterioro cognitivo. Es decir que, en todo caso, si encontráis alguna vez una persona alrededor de los 40 que desde psiquiatría os llaman porque tiene trastornos de un movimiento, no acaba de salir a nada, pues puede ser una expansión. No tiene tratamiento, pero otra vez yo creo que avanzar en el conocimiento siempre es positivo. Y os voy a enseñar un vídeo, son tres vídeos los que enseño. Entonces, para que veáis esta señora, porque la Corea tampoco se acaba con el Huntington sí o no y formas secundarias. Bueno, señora mayor, ha vivido bien, es feliz, tiene una familia, se ha desarrollado bien en la vida, digamos, y presenta con estos movimientos coreicos. Sabéis que la Corea es enil, pues es así, empiezan estas edades avanzadas, es evidente que tiene una Corea, tiene estos movimientos y se dan fármacos, ¿no? Porque está con disineses o lingo faciales, pues aparentemente no había fármacos que lo explicaran. Y alguna intervención en el público que nos diga que puede ir por aquí. Bueno, tampoco es cuestión de hacer aquí un concurso, pero, bueno, pues están las Coreas tratables. Entonces, hay cosas que a mí me han parecido curiosas. Esto ya se sabe, esta no era por policitemia, os explicaré. Pero hay Coreas tratables que, la verdad es que cuando ves los vídeos son, la fenomenología es muy parecida a las Coreas seniles o a un Huntington, ¿no? Y esto ya se sabe hace tiempo, pero como este año salió un artículo, me parece interesante. La policitemia vera puede dar una Corea indistinguible de un Huntington, como lo que habéis visto. Por ejemplo, este caso, hemoglobinas de 20, hematocrito elevado, en la resonancia solo un poco de leucorriosis, pues con tratamiento con hidroxiure e eclopidobrel, resolución de Corea en cuatro días. Tenerlo en cuenta. Entonces, esta señora tenía anticuerpos antifosfolípido, ¿vale? Que es la otra gran causa. Causa autoinmune de Corea, anticuerpos antifosfolípido. Bueno, pues 2% pacientes con lupus, 1,5% pacientes con síndrome antifosfolípido primario y también con tratamiento inmunosupresor, pues pueden mejorar, incluso resolverse. Esta señora, pues se resolvió con tratamiento inmunosupresor. Otras Coreas autoinmunes importantes a tener en cuenta. El año pasado ya presentamos este caso, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un caso de Corea aislada por anticuerpos anti-LGI1. Una cosa muy importante que ha salido es que la gente que ha tenido una encefalitis por herpes, si al mes, dos meses vienen con Corea, uno no ha de pensar que vuelve a tener un herpes, sino que lo que tiene es que se han de mirar los anticuerpos anti-NMDA, porque genera Corea después de una meningoencefalitis por herpes. Y de hecho, los anticuerpos anti-NMDA, pues ya hay casos descritos de Corea o mioclonías sin encefalopatía. Con lo cual, el mundo autoinmune es importante. Y antes de acabar la Corea no podemos decir nada, no podemos acabar Corea sin hablar de hunting. Y este es un artículo que no dará mucho tiempo de explorar, aunque me quedan minutos, aunque el doctor Kriseski esté ahí. Estoy aquí con mi cronómetro. Entonces, bueno, pues lo que han hecho es, hoy en día se sabe que en función de la expansión de tripletes en CAG y la edad que tienes, puedes, hay una fórmula que nos lo explicaré, para predecir si esa persona va a desarrollar Corea en los próximos 10 años o después de los próximos 10 años. Y también en este grupo, pues pusieron estos, los pre-HA que tú sospechas que van a empezar el Huntington después de 10 años desde que lo estás viendo, pre-HDB menos de 10 años y estos son Huntingtons leves. Intentan ver qué va a predecir. Después de un seguimiento de 36 meses, intentan ver cuáles de los que no tenían Huntington, pues desarrollaron Huntington leve o los que tenían Huntington leve progresaron. Este es un artículo muy importante, con lo cual no da tiempo de explicarlo. Yo creo que se ha de leer si uno está interesado en el tema. Básicamente, estos son todos los grupos. Entonces, obviamente, una resonancia, si pudiéramos hacer resonancias secuenciales y calcular volúmenes, tampoco hay tantos Huntingtons en el mundo. Quizás se podría hacer, o sea, sí que hay muchos, pero cada uno no va a haber tantos. Pues efectivamente los volúmenes en caudado y putamen, esto es muy importante. Y una cosa que me parece interesante es que lo que te va a predecir el desarrollo de Corea, de Huntington, no es la Corea. Esta es la clave o la gracia del artículo. Son otros síntomas, motores y no motores, los que más predicen la conversión a 36 meses a desarrollar la Corea de Huntington, a desarrollar la Corea. ¿Cuáles son? Pues la apatía, el reconocimiento de emociones, que esto el año pasado ya lo puse, y después tareas motoras en las cuales tú mires la capacidad que tiene un paciente de seguir un ritmo constante. Esto depende del lóbulo prefrontal, como a esta gente les falla el lóbulo prefrontal, el tiempo intertapping, la variabilidad en el tiempo intertapping, es lo que te va a detectar. Esto aún no es para la práctica clínica diaria, pero sí que nos deja ver que efectivamente Huntington es un modelo de una enfermedad neurodegenerativa, donde tú puedes controlar pacientes que tienen el gen pero no tienen la enfermedad, y por tanto, si queremos ensayar fármacos neuroprotectores, los tendremos que hacer seleccionando aquellos pacientes que les fallan estas características clínicas, y por tanto, esto cambia un poco para mí el espectro fenotípico de la enfermedad. Queda la ataxia y algo de parkinsonismos, voy bien de tiempo, entonces la ataxia, también voy a centrarme en cosas que serían prácticas. Los anticuerpos antitiroideos, sobre todo los antiperoxidasa, ya se sabía que pueden generar ataxia, aunque es relativamente nuevo, y que mejoran con corticoides, en la americana se presentó una nueva serie. Y me parece interesante porque de 256 pacientes con ataxias por edad adulto, 19 tenían anticuerpos antitiroideos, es algo que podemos mirar en cualquier hospital, todos los que estamos aquí lo podemos mirar, y con una ataxia muy variable, 19-76 años, son ataxias cerebelosas con algún componente de piramidalismo, como espinocerebelosas, lentamente progresivas, es decir, no hemos de esperar que porque sea autoinmune ha de ser subaguda en seis meses, y además, de los siete que recibieron inmunoterapia, porque esto era un análisis retrospectivo, todos mejoraron. Algunos muchos menos, unos con corticoides, otros les hizo falta inmunoglobulinas o azatioprina, esto es algo que hace falta que haya nuevos estudios para saber exactamente cómo se han de tratar, pero es algo que está disponible para todos nosotros, y que por las frecuencias probablemente sería la causa tratable más frecuente de una ataxia esporádica del adulto. Otras causas, anticuerpos anti-MGLUT-R1, que siempre se habían asociado al linfoma, se empiezan a asociar a otras neoplasias, también mejoran, e incluso hay una cosa interesante, esto solo es un caso, pero es un teratoma de ovario sin anticuerpos anti-NMDA, que la ataxia se resolvió al sacar el teratoma. Es decir que, fijaos que aún nos queda mucho por saber, y en cuanto a ataxias tratables, y hablando de coadominal, porque los Neumann picas de mirar si tienen hepatosplenomegalia, pues el Neumann pique es una enfermedad que ahora incluso hay un estudio que está promovido por Actelion, la industria que lleva el fármaco para el Neumann pique, y se está intentando reclutar pacientes de toda España, así que si alguna vez detectáis un Neumann pique, sería muy interesante que os pusierais en contacto con los del laboratorio, porque se está intentando hacer un estudio multicéntrico español para intentar recoger todos aquellos casos de una ataxia, que es muy grave y que es tratable, si se coge de manera precoz, y con este esfuerzo se ha publicado este año este artículo muy interesante, 163 pacientes con Neumann pique tipo C, 24,5% de la muestra la clínica empezó en la data adulta, es decir, que no es una cosa solo de niños, y fundamentalmente es un cuadro de ataxia vermiana más que apendicular, con parálisis supranuclear de la mirada, la mayoría de las veces, una distonía que sobre todo es facial con una sonrisa, y una distonía vibraquial que coge un poco las piernas, y si os explican esto tan curioso, que es la cataplegia gelástica, que es que cuando se ponen a reír, pierden el tono muscular y se caen al suelo, esto es muy indicativo. Y para acabar, pues haremos los parkinsonismos atípicos, los parkinsonismos atípicos, mira, yo no me había quedado de acuerdo con Jaime, pero también en la americana, este grupo de mexicanos presentan diagnóstico de PSP mediante biopsia cutánea. Ellos tenían, ya habían presentado en un americano un caso aislado de una PSP que habían obtenido material necrópsico, y le habían hecho una biopsia cutánea en vida, y habían encontrado agregados de tau típicos de PSP sin alfa-sinucleina. Pues han cogido cuatro pacientes con diagnóstico clínico, pero muy característicos, sin anatomía patológica, y pues en todos ellos había agregados de tau y no de alfa-sinucleina, que es lo reverso que ha explicado Jaime, y en la gran mayoría de las células del punch. Con lo cual, a lo mejor PSP también la diagnosticaremos con una biopsia cutánea. Esta es la nuestra serie de nuestro hospital para deciros que la PSP es muy heterogénea, no da tiempo de explicaros todos los fenotipos de la PSP, pero a mí lo que me ha llamado la atención de los artículos de este año no es tanto que haya heterogeneidad clínica, que esto yo creía que me lo sabía, sino que es que hay muchísima heterogeneidad patológica. Hay casos este año que si te lees la historia todos le pondríamos diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy, y todos le pondríamos el diagnóstico de una taupatía y al final tenían demencia con cuerpos de Lewy sin nada de tau. O, por ejemplo, tres pacientes con un fenotipo que es muy similar a uno que hemos visto también recientemente en San Pao de clínica de taupatía con rasgos de atrofia multisistémica. Y estos tres pacientes, pues lo que les pasa es que tienen taupatía cortical y en ánglios basales, tipo cortico-basal, pero tienen TDP-43 que afecta a las estructuras que afecta a la multisistémica. Todo esto no es para liar, es porque yo creo que nos ha de abrir los ojos que obviamente la realidad es más compleja de lo que nos parece. O, por ejemplo, esta serie de diez pacientes con un síndrome cortico-basal con anatomía patológica, tres tenían degeneración cortico-basal, tres PSP y tres Alzheimer. Y uno, una taupatía de cuatro repeticiones que no saben bien bien lo que es. De hecho, este año se ha descrito esta enfermedad, bueno, se han estado en estos últimos años, que se llaman las glóbulas glialtaópacis, que probablemente sea este que han encontrado aquí. Todo esto no es para liar, os repito, yo creo que es para que nos veamos que cada vez se saben más cosas. Las glóbulas glialtaópacis son pacientes que tienen una clínica como de demencia frontotemporal con parkinsonismo o PSP-like, que fundamentalmente tienen, es una taupatía de cuatro repeticiones con inclusiones tau-oligodendrogiales. Hasta hoy en día, inclusiones oligodendrogiales solo había en la multisistémica. Y además no tienen, con lo cual, esto es una nueva entidad que tendremos que saber qué es. Es una nueva enfermedad. Este año apareció una nueva enfermedad, para mí, muchas. Y otra nueva enfermedad, la del clínico, que han descrito que es tan interesante, explicaré esto y enseñaré un vídeo, que es, pues otra vez, una taupatía en el fondo, aunque parece que es secundaria, pues es inflamatorio, donde hay pacientes que empezaron, bueno, Carlos Gach lo explica bien, a partir de ver pacientes que iban a la consulta de sueño por clínica de apneas, pues tenían un patrón polisomnográfico muy atípico y además tenían signos de disautonomía, con lo cual les hizo pensar que podía haber un trasfondo autoinmune y en estos tres pacientes encontraron anticuerpos anti-GL y ON5. Luego revisaron su seroteca y encontraron cinco más. Si me equivoco, Claustra, pues corriges para ir desde el clínico. Pero básicamente, ¿qué es lo que tienen? Son pacientes que, algunos de ellos empezaban con clínica de sueño, pues dificultad para dormir, sueño interrumpido, apneas, estridor, como veis, por ejemplo, el estridor, que siempre lo habíamos asociado mucho a la multisistémica, pues estos pacientes lo tienen. Y otros, pues lo que habían empezado es más una clínica de inestabilidad de la marcha, que por lo que yo interpreto por el artículo para mí es más de ataxia cerebelosa que otra cosa. Y además, pues algunos tenían Corea, cinco de ellos Corea. Como veis, es como un acúmulo de trastornos de movimiento que ya te hacen ver que ese tronco no funciona bien, pero que no acaban de casar con nada en concreto. Todos estos pacientes presentaban anticuerpos anti-IGLON5, que son unas moléculas de adhesión celular que regulan la sinaptogénesis, todo ponen en Wikipedia, y entonces, de hecho, presentan un patrón de sueño muy característico. Tienen una alteración muy marcada en las dos primeras fases del sueño no REM, fase 1 o 2, y en esas fases, y eso es bonito, presentan parasomnias de tal manera que presentan en fases no REM, presentan movimientos complejos, finalísticos, que si te los explica por anamnesis dirías trastorno conductual del sueño REM, como ha dicho Jaime antes, y que no, porque son trastornos, son parasomnias de sueño no REM. Y cuando están en sueño REM, sí que hacen movimientos, pero en este caso no son finalísticos, son movimientos más leves, es decir que también en los trastornos del sueño cada vez vemos que la fenomenología es variada. En todo caso, es una nueva entidad, es una nueva entidad que aparentemente no han respondido bien al tratamiento, pero a lo mejor en un futuro sí, y que se asocia además de los que fallecieron con depósitos tau en el tronco, y por lo tanto, es una nueva entidad que vale la pena reconocer. Y para acabar, os enseño un vídeo y quiero que me digáis qué es. Yo no lo sabía, pero me parece interesante porque dicen que es patognomónico. Siempre que leo patognomónico digo esto, me lo tengo que mirar. Antes de que lo sigáis viendo, os digo que no estaba con fármacos, ¿vale? Ningún fármaco antidopaminérgico. y es esto, estos movimientos de la mirada inferior de la cara, como si estuviera chupando un caramelo, no saca la lengua, y en ese hospital, porque esto es un vídeo de movement isbordas, debía haber alguien muy listo, que dijo, esto yo lo leí una vez en mi vida y sé lo que es. O lo encontraron por casualidad. ¿Alguien se anima? Esto se llama the candy sign, que es el signo del caramelo. Y esto es un signo, dicen, o sea, si tú tienes una persona mayor con esto y que no toma fármacos antidopaminérgicos, ¿qué dices? Ahí, ¿por qué tiene esto este señor? Ahí también os avanzo que hay frontotemporales que empiezan con estereotipias faciales, o sea, que tampoco. Pues tiene una neurosífilis, ¿vale? Entonces se ve que esto, pues bueno, ya hemos aprendido un signo patognomónico que si alguna vez lo veis en algún sitio y ya se aseguran que no tiene, pues está en contacto con fármacos antidopaminérgicos y veis este movimiento que acabáis de ver en el vídeo, se lo describió Camilo Negro en el 1913 como signo patognomónico de neurosífilis y son estos movimientos que están aquí descritos, pero que los habéis visto. Y por tanto, no sé si alguna vez lo diagnosticaremos, pero si lo diagnosticamos, pues es tratable también. Muchas gracias por la atención. Aplausos 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 gracias, Javier. Te has quedado con los caramelos. Sí. ¿Preguntas? Aplausos No es caro el procedimiento porque tú no estás implantando nada. Lo que pasa es que el resonador que te venden, que es un ecógrafo en el fondo, viene acoplado a una resonancia y tienes que comprar el aparato y la resonancia. O sea, no lo puedes acoplar a cualquier resonancia, con lo cual la inversión para el hospital es de unos tres millones de euros. O sea, que si podéis convencer al gerente... De todas maneras, por ejemplo, el doctor Moulet decía que si tú miras los temblores esenciales que se operan y calculas los gastos de los electrodos, del generador, pues que a cinco años... Él decía que a cinco años la inversión se... Sí, bueno. El doctor Moulet. Sin entrar en temas económicos... Yo sí que tengo una pregunta porque esto de los índices pues se está poniendo de moda. Y había también un artículo a donde hay un señor que se dedica al temblor que se llama pues el Elan Lewis y esto lo hizo para distinguir pacientes con Parkinson con y sin deterioro cognitivo. Y decía que los que tienen deterioro cognitivo pues desplazan el dedo hacia afuera. Y ya me está pareciendo que sirve para muchas cosas. La pregunta concreta era... Yo me acuerdo en mis tiempos de juventud había una prueba que se llamaba de los índices de baráñ y esto era una señal de alteración vestibular. ¿Cómo lo distingues? Ellos... Bueno, lo distingues primero porque el baráñ lo haces para ver si hay disfunción vestibular. Si el paciente no tiene clínica vestibular, aparte del baráñ has de hacer así para que se desvíe un brazo. Pero más allá de esto y como tú me enseñaste muy bien los pequeños signos, grandes errores. Pero más allá de esto los autores por lo que he ido leyendo dicen que es por disfunción de ganglios basales. Ya me cuadraría con esto de que las multisistémicas también se lo haya visto. Y lo que tú dices que salía en una frase de la americana que te lo había dejado a ti pues lo querías hacer. Y es que miran que si se desvía hacia abajo eso se demencian más. Bueno, es verdad que es sacar un poco oro de petróleo pero bueno, como maniobra siempre me parece interesante. En fin, probarlo. Y os puedo decir que a mí donde más me ha servido si es que sirve es en Parkinson como muy iniciales. Perdona. Me gustaría preguntarte una cosilla en cuanto al blefarospasmo. ¿Nunca la habéis visto descrito con lesiones cerebrales? O sea, con lesiones de corteza por ejemplo en círculo anterior o en suco círculo anterior porque cuando estimulas en epilepsia pacientes con el electrodo en esa localización en función del estímulo tienes o parpadeo o un blefarospasmo y un signo también que vemos en pacientes con epilepsia frontal. Y el último paciente que has presentado ese paciente tenía un electroencefalograma pues si estuviéramos en una sesión de epilepsia diría una crisis temporal derecha ¿no? Por la automatismo. No tengo ni idea. No lo ponen. Pero si lo veo... Bien, ya veis que el diagnóstico diferencial es amplio. Una última pregunta porque el café se está enfriando. Bien, pues muchas gracias Javier. Hacemos un café y en 15 minutos volvemos. Aplausos.